Una mujer de 83 años integra o integraba una expedición que pretendía hacer cumbre en el Cerro Aconcagua. Es ella, Elisa Forti, quien integraba, como decíamos, esta expedición muy particular, con algunas personas también muy importantes. Weich también integra este grupo que se denomina Summit Aconcagua 2018. Julián Weich. Julián Weich, Julián Weich, gracias. A la Peque Pareto también, mira vos. Fabricio Berto, el jugador de la generación dorada, también integran entre otros profesionales. A ver, la Secretaría de Ambiente y de Ordenamiento Territorial sacó un comunicado hace minutos nada más. Es más, a nosotros nos llegó vía WhatsApp, lo vamos a leer a través del celular, porque quiere aclarar algunos asuntos referentes a que cuando esta mujer estaba comenzando el largo derrotero que la llevaría a Plaza de Mulas y luego el intento ya final, o sea, los campamentos de mayor altura, las autoridades del Parque Aconcagua, a través del personal apostado en ese lugar, decidieron que Elisa San Pietro, de 83 años, no continuara. Dice el comunicado, es extensísimo, voy a tratar de acortarlo. Elisa San Pietro, de 83 años de edad, se comunica que el cuerpo médico del Parque Provincial Aconcagua, conjuntamente con el cuerpo de guardaparques, le recomendó el no ascenso desde el campamento de aproximación confluencia hacia Plaza de Mulas a esta señora por razones médicas. Esta mujer ha sido conocida en todo el país, ha sido objeto de muchísimas notas y demás, es maratonista, comenzó a correr de grande, su familia estaba con un nieto, su familia la llevó muy para adelante como para poder concretar esto, lo que muchos consideraban una hazaña. En comunicación desde la base de Orcones con el guardaparque responsable del campamento Confluencia, se le preguntó por el estado general del grupo que participa en la expedición anteriormente mencionada, Summit Aconcagua 2018, en el cual el mismo expresó que la señora San Pietro no está en condiciones de subir, ya que al llegar al campamento este de confluencia, vomitó síntoma de mal de altura y que tampoco realizó en los días anteriores la caminata de aclimatación habitual a Plaza Francia. Al ser supervisada por el equipo médico del Parque Provincial Aconcagua, en conjunto con el equipo de guardaparques y un miembro de la patrulla de rescate, se determina que la señora San Pietro no está en condiciones para seguir ascendiendo, ya que no completa el proceso de aclimatación habitual. Finalmente, al descender a la base de Orcones, San Pietro manifiesta al guardaparque a cargo que ella en todo el trayecto de su vida no tomó líquido, ya que a ella no le gustaba y que al llegar a confluencia le dieron tres vasos de agua seguidos, por lo cual vomitó. Lo cual el guardaparque, el guardaparque digo, le explicó que el proceso de aclimatación, que es el que hacen todos los sandinistas para realizar esta actividad, es lento y que los líquidos se tienen que ingerir en el transcurso del día en proceso lento y que cada mil metros de altura corresponde un litro como mínimo. Esto indica la falta de aclimatación que puede poner en riesgo la salud y la integridad física de esta persona, cierra el comunicado oficial. Dicen además que la señora San Pietro ya se encuentra actualmente en penitentes, afortunadamente sin ningún inconveniente que requiera atención médica. Se había generado una especie también de reclamo por parte de los familiares de Elisa, fundamentalmente en Facebook, quisieron notar un mensaje que no entendían por qué no le habían permitido a Elisa Forti continuar en el derrotero, primero hasta Plaza Francia en las salidas eventuales y luego ya dirigirse a Plaza de Mulas para encarar la etapa final. Y con este comunicado la Secretaría de Ordenamiento Territorial lo que pretende es dejar en claro cuáles fueron las circunstancias por las cuales las autoridades del parque provincial recomendaron que Elisa bajara y que no continuara con la idea de seguir subiendo metros sobre el nivel del mar atendiendo su propia salud.